Siente la paz, please Conoce el jazz, güey No tengo gach, bitch Tengo el rap, sí Dame super skank Un proje soy jack Amnesia, no hay diferencia Cuando hay que quemar Indica osativa Ambas me motivan Un alma triste puede matar más rápido que un germen Por eso dame el poder de esta sustancia verde Elevación del sentimiento, conexión del pensamiento Llenando ese vacío apareció mi merecido alimento Nutriente del espíritu, you can feel it Pupila, iris, talco, iris, crea, liris Chispa del circuito, favorito para ti, para mí Dentro de este ciclo Maquilla, tú estás loca, no me resisto Vendo mi alma pa' que me dé el fascito a la boca Se descontrola si te toca Tú pienso todo el día, eres mi buen pujlo Pa' traigar la calabora, comá No necesito fuego con mi flor de panza de alma Tomo mamá pa' abrazar, mi labio está patigarla Cuando quiera dibujar, comá Y siempre voy a fumar con los panes, con los panes Saca el jumblón de mi pey Oh, oh, oh Lo insoro, voy ante la muerte Siente la paz, please Conoce jazz, güey No tengo cash, bitch Tengo al rap, sí Dame super scan Por favor, eso ya Amnesia No hay diferencia Cuando hay que quemar Indica o sativa Ambas me motivan Es mi puente Pa' elevar mi ente Diferente tu visión De mi sincronía Al estar inerte Conocimiento del cimiento propio Al quemar del verde Es agrofruto pa' alimentar la mente Yo la quemo todo el día Hoy en sinfonía Con el universo druida de la weed Junto al rap, filosofía Respeto melodía Pasa el equilibrio Libre interior, astronomía Te comía Dulce María De noche o día Envías energía Pensamientos en orgía Fuera de la agonía Vuela membresía Herejía Su mesías Y esta santa hierba Culpable de los olores de tu vida Pásame ese pelpa Inventan tanta tontería Pa' desviar línea guía Rebeldía es el alias Ander es la vía Diría CPD 16 Música Música Gracias.